Por primera vez que pues mi Jenny Díaz siempre nos anda apoyando y es una chica que ha estado en nuestra hora con Leti. Se viste, se cambia de hats porque ha sido pues varios, varios puestos que has tenido en nuestra hora con Leti. Y ahora te tenemos aquí representando Pima Partnership High School. Y Academy. Y Academy que tenemos a Genoveva Díaz que es maestra de Pima Partnership High School. Y tenemos a Beatriz Granados. También ella es maestra de Pima Partnership Academy. Y bueno pues a toda la gente que está, pues que tiene niños de la edad de secundaria y preparatoria. Pongan mucha atención porque en este momento pues vamos a hacerte algunas preguntas a Genoveva y a mis, a mis. Granados. Granados, Granados. Mis Genoveva, las clases de ballet folclórico son para estudiantes de secundaria y preparatoria aquí en estas escuelas. Así es Leti. Primero muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y esta escuela cuenta con clases artísticas, folclórico para niños de secundaria y de preparatoria. Oh, bueno. Y eso, eso les fascina a los niños. A los estudiantes les encanta también pues tener algo de diversión, ¿no? Y como tienen talento para el baile, para cantar y todo esto, qué mejor tenerlos en esta escuela. A mis Beatriz, Beatriz Granados, ¿cuál clase usted está enseñando en la escuela secundaria? Yo soy maestra de matemáticas en la escuela secundaria. Pero también ofrecemos ciencia, ofrecemos inglés, ofrecemos estudios sociales, arte, música. Tenemos muchas diferentes clases, clases para todos los niños. Y también sé que Pima Partnership Schools también ofrecen desayunos, almuerzos y tienen maestros después de clases. Platíquenme un poquito de esto. Es correcto. Nosotros cubrimos una gama muy inmensa para el aprendizaje de los niños, tanto educativo como artístico, cultural para ellos. Y contamos con tutoría para aquellos que van un poquito más atrasados después de escuela. Es muy importante para todos aquellos niños que se sientan que no están yendo bien en otras escuelas, que aquí tenemos una muy buena opción, donde pueden recuperarse, donde tienen maestros un poco más uno a uno. Y la tutoría pues es excelente para que los niños puedan avanzar en sus clases. Sí, yo también hiciera que una de las cosas más buenas de la escuela que yo he visto, comparado a otras, es que tenemos grupos más pequeños, que agarran más maestra, 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 estudiante. Y también tuturamos mucho después de escuela. Y todas las cosas que nosotros tratamos de hacer en clases es más educación interactiva y de mática. Se mueven mucho para que puedan estar enfocados más. Eso es muy importante, especialmente las clases pequeñas ayudan muchísimo a los niños, a los jóvenes. ¿Cuál es su visión de esta escuela? La visión básicamente es ofrecer un lugar a todos aquellos estudiantes que están buscando terminar su educación y ya sea en un tiempo reducido, que normalmente la preparatoria es de cuatro años, acá pueden graduarse un poco menos tiempo. O si no, aquellos que les está costando más trabajo en otras escuelas, que tengan una muy buena opción aquí, que puedan recuperar créditos y terminar la escuela a tiempo. Yo es lo que diría para los niños de high school. Sí, para las niñas de secundaria yo dijera, de verdad, es la clase pequeña, de los grupos más pequeños, porque agarran más atención de las maestras. Más de matemáticas, en inglés. Yo tengo tiempo en clase a hablar con cada estudiante, ayudar en todas las preguntas que tienen. Yo soy una maestra que es muy interactiva con todo lo que nosotros hacemos. No es solamente de sentarse y escribir, sino moverse en clase a hacer cosas así. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero los vamos a tener seguido en este programa y también en Arriba Tucson. Y gracias, porque también aquí en Azteca Tucson vemos los comerciales de las escuelas. Claro que sí.